¿Sabías que en inglés la misma frase puede tener significados diferentes dependiendo de la entonación? Así es, la entonación no es sólo cómo suena tu voz, sino que también da pistas sobre el significado y las emociones. Como por ejemplo, really o really. Con la entonación primera estamos diciendo como en serio, eso en ascendente, muestra sorpresa. Mientras que con la segunda entonación en descendente como really, lo que está mostrando es escepticismo. La entonación es la música de la lengua, el ritmo que lleva cada frase. No es lo mismo que la pronunciación. Esta se refiere a cómo se forman y suenan las palabras individualmente, no las confundas. La entonación, en cambio, trata sobre cómo esas palabras se unen en frases y oraciones y cómo esa música, entre comillas, puede cambiar el significado. No te preocupes si te parece complicado ahora. La práctica es el maestro y estamos en el camino correcto. Recuerda que cada pequeño progreso es un gran paso hacia tu meta de dominar el inglés. Y como ya sabes a qué se refiere la entonación en los idiomas, cada que escuches a alguien hablando inglés, pon especial atención en esa entonación y vas a ver cómo puedes interpretar mucho más lo que se dice. Sigue para más.